Una figura que cada año se renueva, un hombre de talento, un hombre con música, con sentimiento, que se mueve en el campo de la danza, del cante y también del cine. Sus tacones lejanos le aproximan a Viña del Mar. Y en su discografía nos vamos a encontrar con temas como Creo en Ti, Bandido. Vamos a hablar también de Voy a Ganar, porque esta noche juntos vamos a ganar. Y vamos a llegar hasta lo último, bajo el signo de Caín, un artista con clase que inicia su clase magistral en Viña del Mar. Aquí está Miguel Bosé. Yo seré el viento que va, navegaré por tu oscuridad. Tu rastro de este frío que me quemará. Y yo seré tormento y amor, tú la marea que arrastra a los dos. Y yo, y tú, y tú, y yo, sí. No dirás que no, no dirás que no. Seré tu amante bandito, bandito, bandito. Corazón, corazón maledito. Seré tu amante caótico, caótico. Seré aún más sonrima de adorar tu enemigo. Huracán, 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 huracán abatido. Reteneré en un momento contigo por siempre. Seré tu amante, amor. Yo seré un hombre por ti. Renunciaré a ser lo que fui. Y yo, y tú, tú, y yo. Sin misterio, sin misterio, sin misterio, sin misterio, ¿qué seré? Seré tu amante bandito, bandito. Corazón, corazón maledito. Seré tu amante caótico, caótico. Seré aún más sonrima de adorar tu enemigo. Un gato, huracán, huracán abatido. En el querer un momento contigo. Seré tu amante, amor. Hoy, siempre, seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré el amante que muere, bendito, corazón, corazón, maldito, seré tu amante, bandido, bandido, seré tu amante, que no ha sido prohibido, prohibido, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, me perderé en un momento, contigo y contigo, por lo que siempre, seré tu bebé de amor, seré tu bebé de amor, seré tu bebé de amor, seré tu bebé. ¡Arriba! ¡Hola, niña!